Pienso en ti desde el día en que te conocí Desde el primer momento en que sentí tu presencia Yo pienso en ti y mi mundo gira alrededor De tu palabra y de tu voz De tu cariño Al pensar en ti te amo más Te quiero abrazar y decirte te amo Te amo con mi corazón Te amo con mi alma yo Te amo con mi mente y con mis fuerzas Te amo, te amo, te amo Y te amo con mi corazón Te amo con mi alma yo Te amo con mi mente y con mis fuerzas Te amo, te amo, te amo Pienso en ti desde el día en que te conocí Desde el primer momento en que sentí tu presencia Yo pienso en ti y mi mundo gira alrededor De tu palabra y de tu voz De tu voz, de tu cariño Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Al pensar en ti te amo más Te quiero abrazar y decirte te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo con mi corazón Te amo con mi alma yo Te amo con mi mente y con mis fuerzas Te amo, te amo, te amo Te amo y te amo, te amo Y te amo con mi corazón Te amo con mi alma yo Te amo y con mis fuerzas yo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo con mi corazón Te amo con mi alma yo Te amo, con mis fuerzas yo te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo